Y divertirse en el agua se trata, los competidores de esta carrera en Japón no se quedan para nada atrás, el resto es remar por una laguna y están en una tina de madera, ¿qué tal? Pero mire bien, ojo, los remos son sus propios brazos y como ven, no es nada fácil mantener la dirección ni el balance a lo largo de los 140 pies que deben recorrer hacia la meta. El ganador se llevó un premio de 50 mil yenes, algo así como 500 dólares, nada más y sobre todo divertido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.